Música Se volverá a soltar, o sea, viento de cualidad, con la instancia de amor Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya se casaron Los que están sentados, compadre Ándale, pues, a unos, comadre Ritmo y sabor Pero con los colores Y 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 con los colores Abre pues el padre, así nos va a cerrar, dijo la cantinera, por ahí, vamos, nos son más semitas, por ahí, ahí para que diga saludos y de la buena, para toda la gente hermosa, y Manacatlán que herrero, compadre, pero ahí viene el banco por más. Así es, pues, suéctale bonito. Pero ahí el banco, compadre, ahí está. Solo, compadre, suéctale como Oliver. ¡Suscríbete al canal! 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 Que yo le he resurrido ¿Dónde se va y será tu mamacita? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!